El atleta mexicano Alejandro Cárdenas, quien fue al tercer lugar mundial en la prueba de los 400 metros planos lisos, estuvo en nuestra entidad para brindar una plática a niños y jóvenes del Colegio Euroamericano. En conferencia de prensa, explicó que la charla con los jóvenes sirve para incentivarlos, que practican cualquier deporte, pero que no piensen que serán los mejores de Oaxaca, sino del mundo. Al preguntarle sobre qué brinda dentro de sus charlas a los jóvenes, respondió. Siempre es importante que alguien te dé cierta guía o cierto panorama, cuando tú eres un muchacho que tienes toda la adrenalina del mundo, el entusiasmo, las ganas y la pasión por hacer algo, cualquier actividad, estamos hablando del deporte. Es importante rediseñar o hacerte un esquema en tu cabeza de qué es lo que quieres, cómo le vas a hacer, a qué aspiras, qué es la realidad que tienes. De igual forma, mandó unos saludos a los miles de corredores que asisten domingo a domingo las competencias que se realizan en nuestra ciudad. Mucho éxito, hay que echarle todas las ganas, cada domingo buscar ser los mejores, competir contra uno mismo y bueno, siempre luchar. Mi mentalidad es buscar ser el mejor del mundo en la actividad que realicen. Si es en este caso el atletismo, pues adelante. Si es en la natación, en el tenis, en los distintos deportes, buscar ser de los mejores del mundo. No hay que tener miedo. Sí, hay que trabajar, vamos a trabajar, hay que esforzarse, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que luchar mucho más, hay que ser muy tenaz, muy persistente, pero bueno, va a valer la pena al final de tu resultado, va a valer la pena todo ese esfuerzo que se realizó. Para MVM Deportes, Jair Toledo.